Había una vez dos cadetes de la policía que los mandaron a patrullar por primera vez. Se montaron en la patrulla, jancaron por allí para abajo y se fueron. Ya cuando estaban en la calle, de momento van pasando por un sitio y sorprenden a tres tipos jobando. Allá vinieron y se bajaron, intervinieron con los tres sujetos, los esposaron y los metieron a la patrulla. Y ya que los tenían atrapados, vinieron y llamaron al teniente y le informaron. Atención, teniente Jotegui, acabamos de sorprender tres sujetos jobando. De allá le contestan, aquí teniente Jotegui respondiendo, con relación a los tres sujetos ajustados, por favor clave dos. Y el cadete le dijo, ¿y cuál tercero qué hago? ¿Lo pongo a mamar?